Los libros de texto gratuitos, presente maestro. El libro de español, presente maestro. Historia, el de ciencias naturales, matemáticas, también el de geografía, lecturas para ejercitar el español. Cada uno debe tenerlos porque les ayudarán a aprender. Están en cada escuela. Cuídenlos, son sus compañeros. 114 millones de libros de texto gratuitos distribuidos en toda la república. Secretaría de Educación.